Una niña de tres años y su madre resultaron con quemaduras de tercer grado tras sufrir un atentado en su vivienda ubicada en el Cantón Naranjal. Los dos sujetos que prendieron fuego al inmueble se habrían equivocado de domicilio. Tenemos un informe de William Young con imágenes de Bea Televisión. El hecho ocurrió la madrugada del sábado en la Ciudadela 12 de abril del Cantón Naranjal. Según la policía, dos sujetos a bordo de una moto lanzaron gasolina y fósforos a una vivienda. Una madre y su pequeña hija que dormían cerca a la ventana resultaron con quemaduras. Un taxi también fue incendiado. Su dueño quedó herido. Según el mayor Christian Marín, se trataría de una venganza tras una riña, pero los apacantes se habrían equivocado de casa. Bueno, conocemos de que existió en horas de la noche una discoteca, una riña con estos sujetos, con una tercera persona. Sin embargo, estos individuos al momento de, como quien dice, tomar venganza, se equivocan de domicilio porque querían desde luego tentar con la persona que tuvieron la riña anteriormente. La niña de tres años fue trasladada en helicóptero hacia el hospital Roberto Gilbert en Guayaquil. Ella presenta quemaduras en más del 50% de su cuerpo. La nieta está aquí, sí. ¿Quemaduras de qué grado? De tercer grado. Está en terapia intensiva. La policía señaló que tras un operativo capturaron a dos de los sospechosos, uno de nacionalidad colombiana. En su poder hallaron varias evidencias. Al momento de la detención de estos dos antes nombrados, se les pudo encontrar un galón con combustible, fósforos y con las vestimentas que anteriormente la comunidad dio como características. Un juez dictó prisión preventiva en contra de los detenidos por tentativa de asesinato.